Por amor a Pichincha, unidos lo vamos a lograr. El prefecto de Pichincha constató los avances de la obra vial Armenia 1 que se construye para descongestionar el sector del Triángulo, este es en el Valle de los Chillos, y además dio a conocer un nuevo proyecto para facilitar el paso vehicular en el Trébol. Este va en conjunto con la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. En diciembre del 2015, la obra vial Armenia 1 estará lista. Este proyecto abarca la construcción de una vía que va desde el Puente 9 de la Autopista General Rumiñahui, cruza por encima del embaulamiento del río San Pedro y llega hasta la Avenida Hilaló y Mariana de Jesús en el sector de la Bocatoma. Es una vía con intercambiadores, con puentes, es una vía que nos comunica hacia toda la parte de lo que es la Mariana de Jesús en Rumiñahui, a lo que es Conocoto y también a la Hilaló. La etapa 2 del plan vial en el Valle de los Chillos también incluye la ampliación a cuatro carriles de la vía Intervalles que facilitará el acceso al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. A esta se suman otras obras. Un intercambiador para los barrios aledaños al peaje, la única autopista que tiene virajes a la izquierda, no puede ser, ese intercambiador va a permitir la facilidad y obviamente evitar los accidentes. La tercera etapa en base a un convenio firmado con el municipio de Quito es la construcción de un puente y un túnel para descongestionar el sector del Trébol. La idea, y en este momento ya están los diseños iniciales, es la construcción de un puente sobre el río Machangara por el lado de Monjas, una construcción paralela a la oriental y comunicarnos con un túnel que llegaría por debajo de la Chimbía hasta la zona del Arbolito y desalojar los vehículos por la 6 de diciembre y la Tarqui. Y obviamente para volver estaríamos en este caso construyendo un túnel por la patria que se vincularía a este para volver hacia el Valle de los Chillos. Los estudios para esta obra se realizarán con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento. Es una cooperación técnica para estudios de 375 mil dólares en la fase que se... No reembolsable. No reembolsable, así es. Estas obras permitirán cambiar la estructura vial del Valle de los Chillos. Yohana Cañizares, 24 horas. Interesantísimo, sobre todo lo de los túneles. Que se venga del Valle de los Chillos, se termine en el Coliseo General Rumiñá hoy y se entre por la patria por túnel hasta la avenida Velasco Ibar. ¿Cómo nos aflojaría el tránsito? Muy bien. Todo lo que se haga por el tránsito en esta capital hay que aplaudirlo, la verdad, porque el problema es... Unidos lo vamos a lograr.